Bueno, seguimos con este día de entrevistas, recién hablamos con Liliana Zipili, ahora nos toca, como lo dijimos ayer, cuando arrancamos en esta maratón de entrevistas con los nuevos intendentes, algunos siguen con la gestión que estaba, otros han cambiado de signo político y de Arias, que estuvimos ayer con Javier de Fagot, nos vamos ahora al sur, a la localidad de La Cecira, donde hacemos Unidos por Córdoba, ganó las elecciones y tiene nuevo intendente. Guillermo Leborburo, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por venir, sabemos que hay mucho trabajo en estos primeros días, un trajín enorme, mucho cansancio, pero bueno, la gente también quiere saber un poco lo que ocurre en los pueblos. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que muy contentos, estamos, como te decía, un trajín largo, porque hemos comenzado el lunes con la gestión, pero hemos estado viajando, comenzamos los días bien temprano para poder juntarnos con todo el personal, con lo que hemos... y bueno, insertándonos dentro de lo que es el municipio y conociendo la situación in situ, viendo las medidas que tenemos que tomar, algunas que ya fuimos anunciando, pero muy contentos y con muchísima responsabilidad y con muchísima certeza de que vamos a trabajar duro para ir para adelante con todo lo que podamos, porque bueno, son tiempos muy difíciles y uno tiene que dejar todo para que el pueblo, para que nuestra comunidad, para que la gente pueda estar lo mejor posible y que podamos avanzar en todo lo que nos hemos propuesto. Vos hablás de viajes y ya el gobernador ya estuvo recorriendo Marco Juárez, Belvilo y... Sí, sí, tuvimos justamente ayer, bueno, ayer arrancamos el día temprano con los compañeros, los trabajadores de ahí de Corralón, de la Muni, y después estuvimos todo el día y nos fuimos a la asunción de los ministros de una parte del gabinete que asumía en Río Cuarto, donde asumía particularmente Sergio Buso, que asume como ministro de Bioagroindustria, de quien yo formaba parte de su equipo hasta el 10. Entonces, tuvimos la posibilidad, estuvimos con el ministro de Salud, con la ministra de Medio Ambiente... Se incorporó un nuevo ministerio de Mutualismo y Cooperativismo que lo preside Martín Gil, ¿no? Exactamente, también juró Martín Gil... Eso puede ser importante, ¿no? La verdad que es una mirada nueva que le da al gobernador Yarchora a todo lo que es el tema de cooperativas y mutuales, que es federalismo, porque las cooperativas y las mutuales son instituciones muy importantes en las comunidades, y bueno, y se le dio un rango justamente de ministerio y se va a hacer foco ahí en muchas obras y en muchas diferentes medidas que se van a ir tomando y que las cooperativas y las mutuales van a jugar un rol importantísimo. También pueden ser agentes financieros para ayudarnos en lo que es la concreción de medidas y de obras. Así que nosotros también dispuestos a trabajar, ya tenemos también muchos proyectos para poder llevar a cabo y trabajar en conjunto, en nuestro caso tenemos solamente cooperativa, pero vamos a seguramente trabajar en conjunto y bueno, y a saludar a muchos amigos, ¿no? Uno estuvo 12 años trabajando en Córdoba y muchos de los compañeros de trabajo hoy asumen en grandes responsabilidades, otros continúan, en el caso nuestro, Julián López y Sergio Buso de nuestro departamento continúan los dos, uno como ministro de Justicia y Trabajo y el otro como de Bío Oro Industria, victoria en la legislatura con un papel preponderante y nosotros queriendo, obviamente trabajando en equipo y peleando y gestionando para la CECIRA en lo provincial ya trabajando prácticamente, digo yo siempre de memoria y bueno, y viendo qué sucede a nivel nacional, cómo se va acomodando este nuevo gobierno. Ya te vamos a preguntar sobre las medidas que lanzó el ministro Caputo hace unos minutos, ¿no? ¿Qué encontraste en la CECIRA? ¿Cuándo asumiste? La verdad que la situación es compleja, yo lo dije en el discurso, nosotros como está el país, como venimos de una crisis y nuestro municipio está en una situación compleja que de todas maneras uno no quiere alarmar a nadie, nosotros tenemos, vamos a garantizar los trabajadores van a cobrar sus aguinaldos como corresponden, sus sueldos como corresponden permitimos hacer un punto ahí, agradecerle, tenemos un personal municipal que la verdad tiene la camiseta puesta del municipio, cambió el gobierno Con todo, sí, con todo, cambió el gobierno pero ellos tienen la camiseta puesta, se pusieron a trabajar, están disponibles para todo lo que nosotros le hemos estado pidiendo con el equipo, con Facundo y con Lucas que son nuestros secretarios, realmente me llenó de orgullo y me dio una alegría enorme ver cómo empezamos a trabajar porque uno por ahí se encuentra con una situación compleja, uno siempre esperaba que estos tiempos no fueran tan duros pero vos, yo tengo la oficina y abrís la ventana y ves cómo está trabajando y ves que también el centro de salud están funcionando, están todos disponibles, que tenemos los médicos, las guardias cubiertas, que tenemos todo en marcha ¿Hiciste algún cambio? Sí, sí, hubo cambios, la Secretaría de Gobierno, te acordás que este hecho dejó de existir, hoy tenemos articulación comunitaria Ah, no, no, no tenés secretario No, no, tenemos dos secretarías, o sea, la Secretaría de Gobierno, las funciones de la Secretaría de Gobierno se dividieron un poco, algunas funciones las tomé yo, lo que es la parte financiera sobre todo en este trance duro, lo tomé particularmente, lo tomo yo para hacerme cargo y después hicimos una Secretaría de Articulación Comunitaria que un poco vincule toda la parte social, deportiva, la parte de salud, todo lo que respecta a eso y una de desarrollo económico e infraestructura porque creemos que van de la mano y que junto a eso, ahí están Lucas y Facundo, Facundo de Alconso, Secretaría de Articulación Comunitaria Los dos me están acompañando junto con Brian, otro gran amigo, y Lucas Barrio Nuevo, la Secretaría de Desarrollo Económico e Infraestructura, ellos están la verdad también trabajando a la par mía somos un equipo, junto con, como digo, con el personal, con el Consejo Deliberante, tenemos la Presidenta, nuestra Presidenta Romina Sieben, el Tribunal de Cuentas, nuestra Presidenta Agustina Mund, todos los concejales, bueno, fue una fiesta el domingo, la vivimos así, con muchísimo respeto, con muchísima alegría porque se cumplieron 40 años de democracia, pudimos tener presente a las familiares de todos, tenemos los intendentes, tuvimos los dos intendentes, mandatos cumplidos, presentes que están con vida y aquellos que ya nos dejaron estuvieron sus familiares, que bueno, para mí también fue importante porque ellos han sido importantes a lo largo de todo esto, yo... Tal vez antes de Jorge fue Mario, ¿no? Mario, Mario, sí, que Mario, bueno, se nos fue hace poco y cada vez que puedo lo quiero nombrar, lo quiero homenajear, era un amigo, un compañero, como un padre y todos los días se lo extraña y en estos momentos muchas veces el consejo de Mario se hubiese tornado vital, pero bueno, es el destino, es la vida, él dejó todo para que nosotros llegáramos y acá estamos y lo vamos a honrar, como vamos a honrar a todos que pelearon por muchísimas cosas que se lograron en Cesira y que hacen que hoy, por ejemplo, yo soy el primer intendente que se recibió en el IPN 102 de la Cesira, es decir, todos los que pasaron lucharon para que la Cesira tenga un secundario, bueno, ese secundario pasamos muchísimos alumnos y hoy ya va dando su fruto y una generación, en este caso soy yo y un montón, estamos asumiendo y tomando las riendas, honrando ese pasado para también proyectar el futuro, ¿no? Hablaste con Jorge en la transición, hubo... Sí, sí, fue una transición correcta, una transición en la que... bueno, una transición larga, son seis meses, eso es algo que yo creo que para adelante hay que reverlo, creo que es mucho para transiciones, pero bueno, son cuestiones que nos exceden, se trabajó en lo que se pudo, constitucionalmente las decisiones se iban, las iba tomando él, las que por ahí había que consultar, se consultaban algunas otras y bueno, no, y fue ordenado, fue respetuosa, obviamente es un cambio de partido, es un cambio de proyecto, es un cambio de idea y uno asume cuando se... cuando decidió asumir la candidatura y la responsabilidad sabía todo lo que... lo que se viene, sus pros y sus contras, pero me parece que... que hoy con la situación como está, como estamos todos, yo por ahí noto cierta... mucha pelea, mucho resquemor en... por ahí en lugares cerca de la zona, que quizás nosotros los vivimos en otros tiempos y nosotros no vinimos para eso. Nosotros no queremos que nadie se sienta perseguido, que nadie tenga miedo, que nadie se sienta herido si se quiere, obviamente que si hay algo mal se va a ver, se va a rever, nos vamos a ordenarlo, vamos a hacer lo que haya que hacer porque además tenemos eso, tenemos la certeza y las convicciones de hacerlo y no le... como digo yo, no le debemos nada a nadie más que a los que nos votaron y a los que no nos votaron, al pueblo, pero queremos ir hacia una unión, que estamos, que el pueblo se logre unir del todo, porque Cecira tiene todo para unirse y trabajando para eso... En un momento tuvo serios problemas Cecira... Y Cecira se dividió políticamente, se vivieron momentos, yo fui parte también y si digo, hay que hacerme la culpa de todo, yo quizás un poco más chico, se vivieron momentos feos de mucho choque político, que hoy por ahí uno lo ve afuera en otros lados y dice qué locura lo que nosotros vivimos, bueno, nosotros no lo queremos vivir más, los más jóvenes, los que lo vimos no lo queremos vivir más y que los que vengan no vean eso para que se involucren... Dejarle ese legado. Claro, que ellos sepan que si se involucran ganen, pierdan, pase lo que pase, va a estar bueno porque se están involucrando para mejorar su lugar, su terruño, el lugar donde cada uno de nosotros quiere desarrollarse. Entonces, un poco tenemos que predicar con el ejemplo y es lo que uno trata de hacer, por ahí vos tenés, quienes te dicen tenés que hacer ir para un extremo, quienes te dicen para el otro extremo, no. Bueno, tratemos de buscar consenso y de siempre el equilibrio y el respeto. Cuando logramos tener respeto, respeto por todos, creo que lo demás va solo, la gente se involucra, la gente ayuda. Cecira es muy solidario y Cecira en los momentos duros es donde se une y se torna imparable. Yo cada vez que vi que alguien o algo sucedía en Cecira que nos golpeaba, hacía que nos uniéramos y que saliéramos para adelante. Y esta crisis que nos va a golpear duro... Bueno, ahora te voy a preguntar sobre eso, ¿cómo va a afectar a los pueblos todo esto que está pasando? Y la verdad que las medidas van a afectar, como siempre, al interior del interior. Otra vez el centralismo porteño gana y nosotros, a ver, volvemos a sufrir las medidas, se va a hacer una rebaja de los subsidios a lo largo del tiempo, las retenciones siguen igual, porque en el AMBA no hay retenciones. Entonces, digo, las promesas se las llevó el viento o se fueron con la candidatura de Juan Esquiareti, no tengo duda. Después hablan de una suba fuerte... Ah, no se sacaron las retenciones que ahora no se tocaron. No, dice que va a ser lo último que se va a tocar en la emergencia. Mientras tanto, el dólar parece que va a subir, los insumos agropecuarios se van a ir a las nubes y el productor va a seguir pagando los platos rotos. Y cuando el productor paga los platos rotos, los pagamos todos los vecinos de este pueblo, de estos pueblos que vivimos de la producción, de la agroindustria, el combustible, liberar los precios del combustible para pueblos que tienen transportistas, que tienen el transporte como un medio de trabajo, es matar al interior del interior. Otra vez, la reconstrucción la va a pagar el interior. Pero particularmente yo no me voy a... Desde mi humilde lugar y vamos a invitar a todos los intendentes de la zona que vayamos a hacernos oír, el gobernador se va a hacer escuchar, en que haya... Yo no estoy de acuerdo que hay que tomar medidas y que hay que ajustar o que hay que acompañar en muchas situaciones, pero que sea parejo y que muchas veces se ajusten las injusticias que este país viene teniendo desde ese centralismo y de esa mirada desde Buenos Aires. Yo estoy, la verdad, que muy preocupado por lo que se viene, pero sobre todo muy... No quiero decir enojado, pero muy decepcionado porque otra vez al interior se suspende la obra pública. Yo creo que va a terminar no ocurriendo, pero digo, en las ciudades las empresas privadas pueden tener un interés mayor por hacer obra pública. Ahora, a la CECIR, a Canals, a Lejo Ledesma, a Pueblo Italiano y a Monte, la Vera de la Ruta 3, ¿va a haber empresas privadas que quieran venir porque les va a ser redituable esa sola obra pública? Yo te aseguro que no. Entonces, bueno, ahí es donde tiene que intervenir y tiene que estar la mano del Estado. En esos lugares, en este interior profundo. Pero bueno, otra vez, como te digo, la decepción es que se toman esas medidas espero que al presidente le vaya muy bien. Si al presidente le va muy bien, nos va a ir bien a todos. Pero creo que tiene que tener una mirada más federal y vamos a pelear por eso. ¿Hay cosas urgentes para ser en CECIR? Sí, un poco. Algunas que ya empezamos. El tema de... Bueno, empezamos con la reparación de calles. Tenemos bastantes calles de tierra que requieren una atención. Había un plan de viviendas, ¿no? Sí, hay un plan de viviendas que, bueno, que también toda esta vorágine de precios y demás va a hacer que tengamos que replantearnos, pero con la certeza y la seguridad para todas las familias que están en ese plan de que van a tener su casa. Los compromisos asumidos por el municipio son compromisos del municipio. Pasan las gestiones, los compromisos tienen que seguir y uno tiene que honrar esos compromisos. Así que aquella gente, aquellas familias que son beneficiarias de esos planes de vivienda, que se queden tranquilos, que vamos a trabajar mucho para poder cumplir con ese sueño tan anhelado que es el de la casa propia y para que muchas más familias puedan acceder, como también puedan acceder a lotes, puedan acceder a los servicios. Bueno, todo eso vamos a trabajar para hacerlo. Hoy, en principio, vamos a frenar, a acomodarnos, a tratar de equilibrarnos y salir hacia adelante, pero sin dejar de atender las cosas urgentes, la salud, la seguridad, el tema de lo que es la acción social, de aquellos que por ahí van a necesitar una mano, nosotros tenemos que estar ahí para dársela y también llevar a cabo algunas medidas que prometimos en campaña y que ya las vamos a llevar adelante. Eliminamos 40 tasas del presupuesto municipal, muchas que quedaban obsoletas, otras que creemos desalientan al emprendedor, a la producción. Bueno, las vamos a elevar al consejo, ya está firmado, tenemos que ponernos nada más de acuerdo para que se eliminen, junto a rentas unificamos el impuesto y eso va a producir una reducción del 30% para el contribuyente cumplidor, como tiene la provincia, el impuesto inmobiliario urbano, ya estaba el automotor. Después, otra medida que, bueno, que uno por ahí al estar tan cerca de otras provincias y, bueno, se generaban algunos ruidos con el tema carnet de conducir, bueno, nosotros, qué ha pasado también acá en la zona, ¿no? Bueno, en CECIR, a partir de ahora, se requerirá que la persona que vaya a realizar su carnet de conducir lleve una declaración jurada donde diga que, con testigos, ante juez de paz o policía, que diga que fehacientemente vive o es de nuestra localidad y no va a haber ningún problema. Puede ser a lo mejor un trámite más, pero los vecinos no creo que tengan drama en tomarlo y después ir amoldándonos a cada situación que vaya surgiendo. No somos perfectos, ni mucho menos, somos que tenemos muchas ganas de hacer y, como dicen, quién más hace más se equivoca. Y, bueno, también podemos pecar de jóvenes en algunas situaciones. Lo que queremos es un municipio de puertas abiertas, un municipio que sea solidario y que, sobre todo, tenga una relación de comunidad. Somos una gran familia, somos un pueblo chico, una gran familia. Y, bueno, queremos eso, queremos un pueblo pujante, alegre, donde yo el otro día decía, y esa frase se la saqué un día a Natalia, lo decía Natalia de la Sota en su momento, que a la gente se la quiera por lo que vale y no por lo que tiene. Cecira tiene eso, a la gente se la quiere y por lo que vale. Y eso, para mí, es uno de los mayores orgullos que tengo yo como cecirense. Melei dijo, no hay plata. En la Cecira, tampoco. No, a ver, los extremos no sirven. Ser tan tajante con todo no nos va a llevar a nada. Obviamente que hay que ajustarse porque estamos viviendo una crisis. No hay plata en el bolsillo de cualquiera de nosotros. Y los municipios sufren eso, lo sufren las provincias. Pero eso no quiere decir que dejemos todo librado a que se arregle cada uno como pueda. No, no, eso de ninguna manera. No está en mí, no está en las convicciones de quienes abrazamos esta causa de dejar que cada uno se arregle como pueda. Somos todos, tenemos que darnos entre todos la mano para salir adelante. Hoy le tocará a uno, mañana a otro. Yo creo que digo siempre, la vida es una rueda. Uno puede estar más arriba, uno puede estar más abajo. Todos siempre vamos a necesitar una mano y todos podemos siempre dar una mano. Y eso es lo que quiero pedir siempre yo al pueblo de Cicira. Que nos demos una mano entre todos y esa va a ser la mejor forma de progresar. Pero a veces uno, esto es una pregunta que me la querés contestar o no, busca el progreso pero está frenado porque tiene que pagar deudas. ¿Te ocurre eso o no? Tenemos que verlo bien, no quiero mentir ni ser injusto en decir, obviamente que el municipio viene con un funcionamiento. Bueno, tenemos que sentarnos y ver bien. Incito, hace dos días que estamos y bueno, tenemos que sentarnos y ver bien todo lo que se viene. La situación no es una situación holgada ni mucho menos, pero no te voy a decir porque tampoco creo que eso sirve. ¿De qué va a servir que yo hoy diga tenemos un montón de deuda o no tenemos? No sirve, no. Hoy el que gobierna soy yo, los que gobernamos somos nosotros y vamos a ir para adelante. Porque me hace acordar esto que todos los gobiernos que entraron a nivel nacional echaron la culpa al otro, ¿no? Sí. Y no solucionaron ningún problema. Y no solucionaron ninguno de los problemas. Por eso está muy bien lo que decís, ¿no? Y creo que también pasó en alguna localidad y está pasando. Yo si le pudiera, a ver, no soy nadie para dar consejos, pero si le pudiera dar un consejo a alguno de los intendentes, colegas que vemos en la zona, es decirle, muchachos, nosotros veámonos en seis meses. Todos vamos a tener problemas, todos han tenido inconvenientes. Y muchos, quizás, que también cuando han entrado han sido críticos o han, como decís vos, gobierno tras gobierno, la pesaderencia, la pesaderencia. Yo me hago cargo. Yo vine a tomar el municipio con la herencia, con lo que venga, y vine para que tenga toda la confianza del mundo en que vamos a salir adelante y vamos a tener un pueblo muchísimo mejor, muchísimo más pujante, muchísimo más lindo, para adelante. Y eso es lo que tenemos que tener todos los exirenses en nuestra cabeza, en ir para adelante, en colaborar cada uno desde donde pueda, como pueda, y ahí se termina todo el problema y vamos a ir para adelante. Qué bueno y que sirva como ejemplo, ¿no? También. Sí, es lo que uno piensa, lo que piensa el equipo, y lo que piensa la mayoría de los exirenses. Entonces, ya habrá tiempo para los debates políticos, ya habrá tiempo también. Esto no quiere decir que uno vaya a dejar todo libre al azar, no. Pero miremos para adelante, vamos juntos. Somos un pueblo que tenemos, siempre digo, es un solo club, un solo colegio. Un colegio espectacular. Un colegio espectacular. El primario. El primario, el secundario, que está un colegio hermoso. Tenemos nuestro club esportivo que nos lleva todos los domingos, sábados y domingos, con nuestras chicas de hockey, con los chicos de fútbol, la primera, patín, un montón de disciplinas. Tenemos un geriátrico con abuelos a los que tenemos que mimar mucho, y que eso también se viene en cosas muy lindas para nuestros abuelos. Un centro jubilado que hubiera lo bien que trabaja en la CECIRA. Un montón de instituciones, no me quiero olvidar de nadie, pero todos trabajan. Y en este último tiempo han formado comisiones espectaculares. Entonces, digo, todo eso hay que potenciarlo, y uno simplemente acompañar. Cuando las cosas se hacen bien, hay que acompañarlos, apoyarlos, y si se puede y está en nuestro poder, estimularlos. Estimularlos con lo que tenga uno a su alcance. Ese es el mensaje, y esa es la visión que uno tiene para adelante. Ir en ese camino, porque creo que va a ser el que nos va a llevar a la unidad, y el que creo que también pregó en el modelo cordobés que ha gobernado Córdoba, que gobierna con Martín, que gobernó con Schiaretti, y que, bueno, y del que uno, y con De La Sota anteriormente, y del que uno, obviamente, mamó mucho trabajando 12 años ahí, ¿no? No, no, acá me llegó un mensaje, pero no lo puedo abrir, ¿no? Como siempre. Ya un segundito. Saludos a Guillermo, y a no bajar los brazos, como decía José Manuel De La Sota, pero acá no me... Luchar por el interior del interior de parte de Luis María Marconi. Le voy a decir, mandar un abrazo grande a Luis, que es un gran amigo que hemos estado, nos hemos encontrado varias veces. Permitirme mandarle un saludito a una amiguita, que me tenía que acompañar hoy, no pudo venir, porque yo tenía que hacer otras cosas, que es Miranda, que la próxima vez que venga va a venir conmigo, porque quiere estar en la tele con vos. ¿Soy? ¿Soy? ¿Miranda qué? ¿Cuántos años tiene? Miranda 3, 4 años, 3, 4 años tiene. Que venga, que venga, que venga, la traigo a mi hija y hacemos juntos. Dale, hacemos la entrevista entre todos. Sí, sí, sí. Dale. Guillermo, Gabriel Fernández, saludos al amigo y compañero Guille, éxitos. Un saludo al Gaby, que siempre también nos ha estado acompañando y aconsejando. Muy bien. Me mandó acá, seguramente no tenía el teléfono del canal, así que... Gabriel, que dejó su cargo también. También sí, él dejó después de muchos años, de ser intendente democráticamente elegido, él hoy dejó... Bueno, hubo un recambio enorme. Enorme. Fueron muchísimos los intendentes que han dejado lugar y somos muchísimos los que estamos recién haciendo nuestras primeras armas en los municipios. ¿Te das algún plazo para decir de acá pongo cuarta o no? O vamos regulando. No, a ver, yo, mi... A ver, hay ya cosas que uno va a empezar a hacer. Mañana vamos a estar lanzando, creo, si no lo largaron a hablar los chicos, la colonia de vacaciones que va a ser gratuita para todos. Ah, el municipal. Municipal, gratuita para todos. Van a tener los chicos su desayuno también ahí, para que vayan, para que se diviertan. Vamos a entrar bien a algún programa de gimnasia ahí para el verano, algún tipo de entretenimiento, cosas que teníamos proyectadas y que las vamos a hacer con mucho esfuerzo, pero las vamos a hacer. Y yo creo que, bueno, que esperaremos a transitar este verano y a ver qué pasa. A ver cómo se van distribuyendo las cosas y sí, la gestión yo creo que relanzarla, si se quiere decir, podemos decirlo en marzo, con la proyección de algunas obras y algunos programas que teníamos pensado y en el mientras tanto ir atendiendo y también siendo flexibles a lo que pueda ir surgiendo, ir ocurriendo o cosas que vayan, ideas que vayan surgiendo que se puedan llevar adelante. Es hermoso, te agradezco, te deseo lo mejor. Como nuevo intendente, a todos les digo lo mismo, que tengas un buen gobierno, que sea lo mejor para la CECIRA. Saludamos a la gestión anterior porque siempre nos ha atendido muy bien también, Jorge, Cristina, todo el equipo. Y ahora está la juventud, ¿no? Porque son muy jóvenes ustedes. Sí, sí, somos un equipo joven. Facundo tiene 26 años, Lucas... ¿Es tan bueno en el fútbol como secretario? No, es mejor secretario. Es mejor secretario. Pero no lo queremos retirar, no lo queremos retirar, tiene que seguir en el deportivo. Te deseo lo mejor, Guillermo. Muchas gracias y como siempre, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu programa para poder llegarle a la gente y contarle un poco lo que uno piensa y lo que uno siente. ¿No tratás ya en ese andar por la calle con la gente? ¿La expectativa? Sí, sí, hay una expectativa enorme. Aparte, una buena onda que te transmiten constantemente. Lo poco que he podido salir porque vamos, venimos en estos días, pero no, es enorme. Tengo un montón de mensajes sin contestar que les pido disculpas, que ya los vamos a ir respondiendo, que bueno, que por ahí escriben, uno sube a las redes y después le contestan y uno deja el teléfono por ahí, se pone a hacer otra cosa o a charlar. A mí me encanta charlar, me encanta juntarme. Llenante, llenante. Como verás, hablar y hablar, pero bueno, también lo decía en el discurso, como decía de la sota, ya ahora basta hablar, hay que trabajarlo. Así es, así es. Así que ponente a trabajar y que tengas un buen gobierno. Muchas gracias. Vamos a estar invitándote y quizá visitándote. Eso te iba a decir, los esperamos por allá también. Así es, muchas gracias. Guillermo, saludo a los chicos que están por ahí atrás. Cuatro años, son pocos. Yo te voy a decir lo que alguien me dijo. Cuatro son pocos. Dos está bien. Tres es demasiado. Cuatro. Te contesto dentro de unos años. Ocho. No, no, vamos, vamos, paso a paso, dijo Mostaza. Gracias, Guillermo, muchas gracias. A vos. Vamos a la pausa, Pedro. Pausa y venimos. El mercado ganadero del centro del país. Taglano, hermanos, suma a estar este viernes a las tres.